Gremio, el periodista, Icardi, ¿cómo le va? Muy bien, Pato, muy bien. Muy bien, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Bien, contame, ¿cómo viene todo? Bien, probando suerte, a ver qué onda. ¿Entrenaste para esto? ¿Venís entrenando? No, salgo a correr, pero entrenar, entrenar como muchos atletas acá de Pico, no, imposible. ¿Vos sabés que hay varios periodistas que entrenan? Uno es valiente, que hoy no está, me parece. Están entre ríos, creo. ¿Y vos estás acá como único periodista y representando al gremio? Creo que sí, no sé si hay alguno más, otro valiente. Yo vivía y iba a correr, pero no estuve tiempo, pero la próxima, la próxima veremos. ¿Cómo estás preparado para hoy? Bien, cinco kilómetros, creería que va a andar bien. Te queremos ver ahí, te queremos ver entrenado entre los primeros. Vamos a hacer intento, vamos a hacer. Dale, 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 lo mejor para hoy. Gracias, Cristian. Bueno, acá otro colega, camarógrafo, ¿cómo estás? Che, Icardi, vení, vení, vení. Acá otro más, ¿eh? ¿Otro más? Icardi dice que le gana a ustedes dos, un cámara y un piloto de dron. Lo vamos a dejar acá en la nueve. Icardi queda en la nueve, gana acá en el tres. O gana la gente de los dron. ¿Cómo están hoy? Ganar tres, todo bien. Ganar tres. ¿Cuánto corres vos? Diez. Ah, bien, Icardi cinco, ya lo descartás, ¿vos? Diez, diez. Ah, están en otro nivel ustedes. ¿Vos venís a hacer la otra, la de Winifreda? Sí. Venimos, vamos a ver cómo responde. Bueno, lo mejor para hoy, che. Gracias. ¿Todo bien? ¿Vos ven? Bien. Bien.